Pablo Benguechea no se desespera por la llegada de más refuerzos. Sabe que la directiva Blanqueazul hace todos los gastos por contratar a los jugadores que necesita y el estratega uruguayo espera que lo puedan cumplir. Lo mismo que les dije la semana pasada, tiene nombre y apellido, lo estamos buscando y bueno y en las próximas horas vamos a ver si podemos cumplir con el deseo que tenemos. Si eso no ocurre, vamos a analizar si es necesario que llegue otro futbolista. También tenemos una plaza de extranjero que todavía la podemos cubrir. El club está trabajando posibles incorporaciones, eso es lo que te puedo decir. No me gusta dar nombres por no manosear, pero lo que ha salido en la prensa es la realidad. Esos nombres que han salido, en algún momento nos hemos interesado por ellos y el club está haciendo gestiones. A veces terminan favorablemente y a veces la negociación no puede tener un buen final. El DT Charrúa se refirió sobre el venezolano Ruber Quijada, defensor que este miércoles fue oficializado por la institución victoriana. Él es un futbolista de mucha estatura, un jugador muy alto, zurdo, de muy buen pase y que tiene muy buen juego aéreo. Se tienen que adaptar a una institución nueva, a una ciudad nueva, a un país nuevo. Tiene que traer a toda su familia para estar tranquilo. Hay muchos pasos que se tienen que ir dando. Tuvo palabras además sobre Sebastián González, delantero que se encuentra con la selección peruana sub-23, preparándose para el preolímpico que arranca este fin de semana. El DT Charrúa todavía no está claro si él se va a quedar en el club o va a ir a préstamo. Eso es un acuerdo entre dirigentes y representantes y el futbolista. Nosotros pensamos, y fue lo que le informamos al club, que él es un delantero joven que le vemos muy buen potencial. O sea que Alianza dentro de los futbolistas que ha contratado también está pensando más allá de esta temporada y creo que él encaja en ese cuadro de un futbolista de muy buen potencial. Entonces Alianza se asegura un delantero para los próximos tres años, por lo que tengo entendido. Si va a venir ahora después del preolímpico o a mitad de año o para la próxima temporada, eso es lo que falta resolver.